Hola que me espera, ya estoy preparado Hoy toca rígida, la doble la tengo en Cool Bikes Haciendo el mantenimiento, así que vamos a exprimirla Vamos a intentar exprimirle las tuercas a Sergio Y a ver que tal se comporta Estamos en mi terreno, me lo conozco más Eso juega a mi favor Ya veremos Bueno, pues hoy toca salida de esas que molan Tres horitas mountain bike Con un... No sé cómo llamarlo ya Según me ha dicho son suaves Pero yo he preparado por si acaso Porque nunca te puedes esperar nada de este Así que nada Vamos al encuentro, a ver si lo vemos Esta vez me lo he traído a mi terreno Vamos a salir por aquí Así que vamos a intentar darle cera por mis sendas Y a ver cómo se desciende Sí, ahí arriba flipa Anoche fuera, hostia No, sí, yo ayer salí y tuve que hacer un entrenamiento especial Sí, sí Calenté el rodillo Mira, ya igual Yo calenté el rodillo Sería 10 segundos al lado de mi casa Recuperaciones en rodillo Y así Tiene que tocar 4 horas freestyles ¿Freestyles? Freestyles ¿En cuarta o en tercera? En cuarta, cuarta Estamos jodidos ¿Qué hace? ¿Habrá que intentar otra vez tú? ¿Sí? Ya Ya Esa es ¡Ale, dale! Que se escala Aviso que yo no me la conozco A ver, voy aquí detrás del youtuber Alberto Que lo tenéis que seguir en su YouTube Conoce a otro YouTube ¿Vici o nada? Vici con B, ¿no? Aquí hay que darle de repente Venga, venía, venía Aprender cómo se llama Vesta sin nombre Vesta no me acuerdo La agenda se llama nuevo acuerdo Cuidado de adelante Que hay sacrificio Cuidado de adelante Que hay algo ahí, ¿no? Una puesta transbólica Que es un río y acero, ¿eh? Conocerla Yo me fío de albertillo Escalón Escalón Regón rellero Esdificio Con podridos Y de todo Tito con la senda de los acuerdos, ¿eh? Me pone interesante Y aquí Ojo trazada Ojo trazada Sí señor Ojo trazada ¿Dónde vas? Me dice Y aquí No es tu cosa No es tu cosa Ojo trazada No es tu cosa No es tu cosa No es tu cosa Es tu cosa ¿Qué pasa? No, Alberto, se han quitado la pistola y yo te he dado una entrena Jeje, vamos al mercado No puedes subirte, cabrón No, vamos a ir de última colilla Si, eh, ahí han fumado ¡Jeje! El postureo, yo también voy a sacar el arsenal del chocolate que no soy el nítenero, ahí las piques Vamos a abar al chocolate ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Andado, lo pones en tu sitio Tiene su tramo también de... que es limpio, pero tienes que meter la rueda por donde toca Bueno, 140 de piso, eh 165 de dolor 140 no me los creo Aquí tienes que girar a la derecha He intentado, pero es difícil Ahí delante está el trago técnico, ¿lo ves? Voy a intentarlo Ha patinado, tío Impone, eh Pero ahí yo creo que es peor, ¿no? Ah, por la roca, dale Sí, sí, por la roca, claro Yo no por la roca, bien Porque como que coge mucho más inerte Aquí es que ya, cuando llegas aquí, llega fundido ¿Lo probamos otra vez? Igual, la prueba yo creo Yo voy a intentarlo por aquí Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Aquí es donde viene Uhhh Un poco delicado Tiene de aquí a las piedras ¿Qué te parece? Correcto Muy chulo Pues ya hemos acabado, ¿no? Ya va bien Llevo 3 horas 40 Lo mejor que es ir a comer La paellita ¿Cómo se llama tu canal? Mi canal Vicio Nada Pues Vici con V Vicio Nada, hay que seguirlo Que pone cosas muy interesantes Ya sabéis, muchas pruebas, muchos test Así que hasta ahora más loros Suscribiros y darle a la campanita A la campanita ahí Nos vemos ¡Gracias!